Con solo cinco puntos de 27 posibles, Cruz Azul le está diciendo adiós a una posible calificación y de esto vamos a hablar en contragolpe, Stephanie Fuentes, desde el clásico que habíamos hablado acá, no te veía y después de esa vapulea de la América te recibo con mucho gusto. ¿Qué tal? Tenías razón, lo reconozco, cuando hay que reconocer hay que reconocerte, saludo con mucho gusto. Siento que llevo 15 años con la mano rota, pero vamos saliendo de esto. A ver, a diferencia de otras veces, creo que pocas veces podemos coincidir, no hay manera en la que los dos no podamos aceptar el momento en el que vive Cruz Azul. Es un momento vergonzoso, es un momento de pena, en donde hay que cambiar una estructura, pero desde la cooperativa, para mí el principal problema viene de ahí. La gente que se dedica a hacer cemento no tiene que hacer fútbol. Eso para mí está muy claro. Totalmente de acuerdo, temas directivos que han cambiado, acá han simbrado completamente los ejes de un Cruz Azul que fue campeón recientemente y que desde ese equipo campeón hoy no tenemos nada, ni siquiera la propia identidad con la afición que hoy le reclamó, que le ha reclamado a través de esa derrota contra el Querétaro y les ha dicho de todo, que metan mucho más que buen fútbol. Ahora es una situación interesante lo que se ha vivido y se ha suscitado en las últimas horas. Creo que más allá de la culpa del técnico con el Tuca Ferretti, lo que pasó con el Potro, con Robert Dante Siboldi, con lo que ha pasado recientemente con Joaquín Moreno, también es un tema de jugadores, hoy por hoy, y más con lo que ha pasado en las últimas horas, reitero. Si bien es cierto que cada quien hace lo que quiere en sus tiempos personales, en su vida normal, hay que ser congruente. Salcedo se le trajo para ser un futbolista muy importante en el equipo y nos ha quedado de ver, y más cuando de pronto sale a decirle a la prensa que va a ser una noche muy larga porque vamos a lamentar la derrota, qué poca vergüenza tiene, y de pronto, si vas a hacer una fiesta, hazla en tu círculo, que no salga la luz, pero de pronto le grita a la gente, mire, no me importa, y me vale madre completamente lo que ocurra con el club y con la afición que paga un boleto. Jugadores así sobran en la máquina celeste. Pero es que entonces sobra prácticamente todo el equipo, y la gente que era valiosa la quemaron y la dejaron ir. Y bueno, para hablar y obviamente darle también certificación a este momento, agradecemos por supuesto a alguien que estuvo en el Cruz Azul, recientemente dirigiendo al equipo Raúl El Potro Gutiérrez. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué nos puedes decir al respecto de esta situación que a muchos aficionados de la máquina los tiene hasta la coronilla? ¿Cómo estás, Raúl? Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por la entrevista. Yo creo que tú lo mencionaste muy bien ahí en el resumen, creo que esta última parte de lo que ha pasado con el equipo se resumiría en una frase, no hagas cosas buenas que parezcan malas ni malas que parezcan buenas. Entonces creo que la situación por la que atravesaba el equipo requería otro tipo de acción y desgraciadamente no se vio de esa manera. Entonces se van juntando las cosas y desgraciadamente la máquina que en lo que a mí corresponde, que es lo deportivo, pues la opinión es que sigue sin funcionar como a todos nos hubiera gustado. Mi estimadísimo Potro, te saluda Estefany Fuentes con muchísimo gusto. Pero a ver, sí, más allá del tema de la fiesta en muy mal momento del Titán Salcedo, el problema es de fondo, ¿no? O sea, estamos hablando de una acción reprobable el fin de semana, pero estamos arrastrando el prestigio desde la novena en una campaña particularmente esta que ha sido para el olvido. Ha sido complicado, pero el problema es de raíz, mi estimado Potro, ¿tú que estuviste ahí al interior del equipo? Es que, mira, cuando un proceso es exitoso, todas las partes que corresponden desde la administrativa hasta la deportiva, jugadores y demás, tienen que ver. Cuando de repente no se da de esa manera, aplica la misma lógica. Entonces, te digo, creo que la cooperativa está pasando por un profundo cambio y se está transformando y se está reacomodando y desgraciadamente todo esto se ha venido afectando a toda la estructura. Entonces, te digo, al final creo que en la última palabra siempre se va a fijar en la cancha y desgraciadamente también esa parte ha quedado de ver, ¿no? Entonces, ojalá que esto que pasó sea un punto de inflexión para que todo cambie, ¿no? Creo que la gente quiere ver a su equipo ganador y esperemos que, te digo, que esto una a toda la estructura y que a partir de aquí se muestre la otra cara, ¿no? Que yo creo que es lo que todos queremos ver de un equipo tan grande como Cruz Azul. Raúl, aprovechando estos minutos que nos das a la gente de Imagen Sea, Raúl, se ha mencionado tu nombre para dirigir a la Selección Mexicana Sub-23. Sé que es un tema de directivos, que es un tema que está cambiándose completamente tras la salida de Gerardo Espinosa. Me imagino que te motiva esta situación tomando en cuenta todo lo que representas para el pueblo y la afición mexicana al fútbol, ¿no? Siendo campeón del mundo en la Sub-17. Pues mira, ya ves que ya me dieron el cargo a Cadena, de Cadena, entonces, sin entrevistar ni todo, pero, pues bueno, al final son determinaciones que se toman también desde lo administrativo y en ese sentido, pues, de hablar, ¿no? Ojalá que Cadena sea esa parte importante que necesita el proyecto de Gini. Entonces, ojalá que le vaya bien y que todo lo que se está planeando, que me parece que es muy bueno, sirve en positivo. Raúl, te agradecemos, por supuesto, por esta comunicación. Te mando un fuerte abrazo y ojalá pronto te vayamos dirigiendo en el máximo circuito o un representativo nacional. Abrazo, Raúl. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Esteban y Fuentes, pues, Cruz Azul, posiblemente, seguramente no va a calificar y estamos viendo, pues, la verdad, cómo están pisoteando con la institución, con este escudo y con una afición que semana tras semana se desvive por su equipo. Vive los Juegos de Grandes Ligas de MLB en Imagen Televisión, la casa del béisbol. Ya lo sabes, los fines de semana, ponle al 3.1 y también síguenos en redes sociales.